Bueno, así damos comienzo a la tercera semana del curso Gestión de Calidad para la Gestión Universitaria de Teledue, Teleeducación para el Desarrollo. Bueno, en esta semana vamos a penetrar sobre qué importancia tienen las normas de certificación ISO 9000 años 2008, que entra dentro de los servicios de las ISO 9001. ¿Para qué sirven realmente estas normas y por qué las tendríamos que usar? Primero, estas normas sirven para demostrar las capacidades proporcionadas en las áreas de administración y servicio o cualquier otra área que querramos certificar para que cumplan con los requisitos de los clientes orientándose a la satisfacción de esto. Recuerden ustedes que las normas ISO 9001 de año 2008 son una norma de certificación de control de gestión. También dije en la semana anterior que mucho más importante que certificar en una estructura universitaria para luego acreditar, es importante poder trabajar en una estructura de calidad. Debemos obtener los reconocimientos externos de una entidad certificadora, acreditadora, nacional e internacional para poder estar certificado. Con la exigencia de la excelencia en calidad para disponer un sistema de evaluación homologado y tener un objetivo en un plan estratégico a desarrollar para mejorar o darle valor agregado a nuestros servicios. Cada uno de estos conceptos es el fundamento para poder certificar una entidad académica o poder comenzar a trabajar bajo una estructura de calidad bajo las normas ISO 9001-2008. Bueno, las normas de certificación ISO 9001-2008 es un esquema general que controla los procesos y procedimientos que se emplea para garantizar las organizaciones realizadas en las tareas necesarias que puedan alcanzar los objetivos prediseñados con una política de calidad establecida. ¿Qué quiere decir? Que debemos incluir el alcance del sistema de gestión de calidad en la actualidad para poder controlar en este caso, estamos hablando de la administración en la enseñanza propia, servicio que vamos a prestar a través de interbibliotecario y servicios universitarios empleados. Cada una de estas áreas en la administración universitarios en la administración universitarios en la administración universitaria donde vamos a trabajar bajo la norma de certificación de calidad son los temas que tenemos que verificar, que tenemos que trabajar en la estructura y en el diagrama de calidad. Entonces, las normas tienen un principio básico para la obtención de los resultados deseados y esto alcanza de manera eficiente, de una manera que considere las actividades agrupadas entre sí, transformando las entradas y salidas y aportando el valor agregado o de dicha transformación al mismo tiempo que se ejercen los controles sobre las actividades. ¿Cómo puede ser? Primero, identificar los procesos necesarios para el sistema de gestión de calidad y determinar las secuencias que tenemos que aplicar en la interacción entre ellos. Segundo, la descripción de cada uno de estos procesos y definición de las responsabilidades. Es importante que en el manual de calidad podamos definir exactamente la responsabilidad de cada uno de los actores que están actuando en las áreas en la cual vamos a estructurar un sistema de calidad basado en las normas ISO 9001, año 2008, para posteriormente certificar si así lo desea la institución. Y por último, analizar y medir los resultados de las capacidades eficacias de los procesos. Entonces, para tener cada uno, para medir estos conceptos, para poder medir, ¿qué tenemos que tener? ¿Tenemos que tener sí o sí tenemos que tener indicadores? Estos indicadores como primera alternativa. Segunda, medida de percepción. Tercera, poder medir las quejas y sugerencias para el mejoramiento del sistema. Tercero, constituir auditorías internas, tanto internas como externas. Luego, revisión de un sistema o del sistema en el que vamos a aplicarlo y análisis de los datos. Es así que de esa manera mantendremos un sistema de mejora continua. Dentro de la familia de las normas de las ISO 9001, año 2008, vamos a ver el conjunto de las normas ISO 9001, 9001, 9004 e ISO 19011. Es decir, las 9000 son los fundamentos del vocabulario, es decir, el contexto general del vocabulario que utiliza la norma. La 9001 del año 2008, todos los requisitos que requiere la norma para poder ejecutar determinada estructura bajo la normalización de este concepto. La 9004, las recomendaciones para las mejoras del desempeño que vamos a aplicar dentro de esa estructura. Y la 9001, la guía relativa de las auditorías y gestión de calidad que vamos a aplicar tanto a las auditorías internas como las auditorías externas. Es importante cuando trabajemos en poder estructurar normas de calidad en una entidad universitaria que dentro de la documentación interna podamos considerar un plan estratégico. Y en este caso yo lo llamé el plan estratégico que vamos a utilizar en la Universidad de Alas Peruana como un ejemplo. Primero, ¿cuál es el objetivo de las mejoras establecidas dentro de una estrategia para accionar y desarrollar un programa de mejoras de los servicios o mejoras continuas? Primero, en este plan estratégico tenemos que tener la adopción del modelo de las ISO 9000 para el despliegue de los procesos y la administración de los servicios. Es decir, tener una estructura coherente, proactiva, participativa que nos permita controlar y nos permita medir a través de los indicadores la evolución que vamos teniendo en el proceso de ejecución de la estructura de calidad. La realización de un mapa de procesos, en este caso estamos hablando de la administración y servicios, podemos hablar del área académica, podemos hablar del área de investigación, depende del sector en cual queramos estructurar y en cual vamos posteriormente a certificar. Para la acreditación universitaria, la certificación no es un requerimiento, pero yo, de mi punto de vista, generalmente cuando trabajo en acreditación universitaria, lo que les recomiendo a las universidades es que primero se estructuren bajo un sistema de calidad normativo que les permita de alguna manera conformar una arquitectura troncal, donde podamos comenzar a planificar, a medir, a tener indicadores de gestión que nos permita controlar un sistema de mejora con clima. Conseguir una certificación ISO con la denominación de administración y servicio, con un alcance a mediano plazo, que tiene aproximadamente 12 procesos revisables, que nos permita en el ámbito de la certificación poder proponer y poder reafirmar un sistema de mejora continua que de alguna manera nos va a guiar en el transcurso del tiempo para que podamos, a través de los indicadores, determinar cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras debilidades. A medida que vayamos trabajando a través de esta estructura de calidad, la idea es poder disminuir nuestras debilidades y aumentar nuestras fortalezas para que todo nuestro sistema académico trabaje bajo el indicativo de calidad por excelencia. La documentación que tenemos que usar, es una documentación interna, cuando trabajamos bajo la estructura de calidad, tenemos tres manuales en los cuales tengamos que considerar. Primero, es el manual de calidad. El manual de calidad tiene que ser un manual no resumido, pero sí bien explícito, no muy avoluminado, sino un manual que diga exactamente cuál es la misión, la visión, la estructura del área en cual vamos a trabajar en la certificación, si así lo decide el ente universitario, pero sí claramente cuáles son las responsabilidades y cuál es el camino, la ruta crítica que tenemos que seguir para que podamos tener la satisfacción de nuestro cliente externo. También tenemos que tener un sistema de revisión de este manual, un manual de procesos y un manual de procedimiento. Ahora sí, dentro de estos tres manuales, el más importante es el manual de proceso con el de procedimiento, tiene que ser lo más explicativo necesario, digamos, preciso, lo más explicativo que se pueda, para que podamos de alguna manera crear algunas identificaciones, crear variables bien determinativas que nos haga funcionar de alguna manera más eficazmente y sí que podamos, a través de las críticas constructivas de los procesos, ir mejorándolos continuamente, ahí determinando cuáles son los valores agregados que tenemos que sumar al proceso actual o cuáles son los cambios que tengamos que realizar para ir mejorando nuestro proceso futuro. La documentación de la organización del sistema, este documento tiene como objetivo especificar las declaraciones de evidencia y de intención de implementar una política de calidad con los objetivos que persigue el sistema de gestión de calidad universitaria en el ámbito, en este caso, lo voy a volver a repetir, de la administración y servicio. Este es un caso explícito, nada más, lo puse como caso de referencia. ¿Qué tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de una documentación interna? Primero, la identificación de la organización, eso va en el manual de calidad. Los principios rectores del sistema de calidad. La responsabilidad es que tiene la dirección, porque el principal responsable de un sistema de calidad es la dirección superior. La revisión del sistema, la gestión de los recursos, la medición de análisis y mejoras, y la peculiaridad de la cadena en el área de la relación con el sistema de gestión de calidad. Estos informes se deben rever anualmente en una revisión de sistemas a través del manual de calidad. El plan anual de calidad, esta documentación establece algunos pasos, que es el primero, el objetivo estratégico en accionar las mejoras de la eficacia del sistema de gestión de calidad. El segundo son los objetivos estratégicos ya en acciones para la identidad de la mejora de los servicios en relación a los requisitos y satisfacción del cliente. En caso de este, clientes externos, y lógicamente, como dije siempre, que para poder satisfacer a nuestros clientes externos, que son ustedes los alumnos, tenemos que de alguna manera satisfacer al cliente interno, que son los profesores, el grupo administrativo. Ayer en una clase me decía un alumno, yo más que cliente interno lo llamaría trabajadores o socios de la organización. Me pareció muy bien la terminología y podemos usarlo, podemos reemplazar cliente interno por socios o trabajadores de una organización, porque realmente los trabajadores, los componentes de la organización, son socios de un sistema de mejora continua para poder llegar a la excelencia que estamos tanto queriendo obtener. Y por último, la planificación inicial para la ampliación del alcance de un sistema de gestión de calidad. Todo esto se debe realizar priorizando el objetivo de la estrategia final, que se detallará en una tarea de fijación de tiempos y recursos. Tenemos que programar en qué tiempo vamos nosotros a ir trabajando en la estructura de calidad, cuáles van a ser los avances y cuáles son los recursos que estamos necesitando. El informe anual de revisión de un sistema, que tenemos que tener en cuenta, tiene que tener una documentación a partir de la cual sistemáticamente la obtención de la información en la revisión del sistema de gestión de calidad para comprobar su adecuación y su eficacia. A partir de un análisis, se fijarán tres premisas. Una, las decisiones y acciones en relación a las oportunidades de mejora del sistema de proceso. Las mejoras del producto en relación con los requisitos del cliente y la determinación de las necesidades de los recursos. Estas son las tres premisas que tenemos que tener en cuenta en el informe de revisión del manual del sistema. El manual de calidad tiene que establecer los requisitos e instrumentos de un sistema de gestión de calidad de área de los procesos a certificar de acuerdo a las normas ISO 9001-2008. Y en este sentido, se deben determinar algunos conceptos que son los siguientes. Primero, ¿cuál es el alcance del sistema en el cual nosotros vamos a embarcarnos para trabajar bajo las normas de las ISO 9000? Todo el apartado de la norma son incluidos en el ámbito de la certificación. Disculpe el error. El establecimiento de los procedimientos y documentación que tenemos que aplicar en esto. La interacción de los procesos del sistema. Bueno, el manual de calidad tiene que establecer los requisitos e instrumentos de un sistema de gestión de calidad en el área de los procesos a certificar de acuerdo a las normas ISO 9001-2008. En este sentido, se tiene que determinar el alcance del sistema, así como los apartados de las normas excluidos del ámbito de la certificación. El establecimiento o establecer los procedimientos documentados. La interacción de los procesos en el sistema y cada uno de los indicadores de este sistema en la relación de la ficha proceso de generación operativa. A su vez, tenemos que tener en cuenta la esquemática de este procedimiento general. Por una parte, tenemos que tener un control de documento, un proceso de control de documento, un proceso para la auditoría, perdón, un proceso para la gestión de quejas y sugerencias, un proceso de mejoras, un proceso de producción o de no conformidad en cada una de las actividades, y un proceso de acción correctiva. Recuerden ustedes que cuando tenemos no conformidades, tenemos tres opciones. Utilizar tal como está, retrabajarla o retrabajarla, y unas normas correctivas que nos permitan, de alguna manera, corregir el proceso en el cual no hemos desviado. En esta estructura, es todo lo que tenemos que ver, como dije anteriormente, cada uno de estos procesos identificarán cuál es la arquitectura a seguir. Y por último, en la documentación general del sistema de gestión de calidad, el control de registro. Este procedimiento tiene como objetivo establecer todos los controles necesarios para identificar el almacenamiento, la protección y la recuperación de la retención y disposición de los registros generados, a través de la organización, para dejar evidencias de las conformidades en los requisitos de eficacia de un sistema de gestión de calidad. En este registro, que se tiene que recertificar cada tres años, con auditoría interna y auditoría externa, con seguimiento cada año, se realizarán una copia de seguridad, protección contra el virus, y es una copia informática, y recomendaciones de archivos generales. Todo esto es el tema que hemos visto en esta tercera semana, en gestión de la calidad para las entidades universitarias. Muchas gracias y hasta la próxima semana.